Bienvenidos, bienvenidas a este su programa y en las postrimerías del Adviento, como deseásemos que fuera más prolongado como es la cuaresma, porque tiene tanta riqueza en cuestiones de canto, de palabra, en fin, y para incentivar más la espera y la esperanza que tanto necesita nuestro pueblo hondureño. Bueno, hemos escuchado las lecturas bíblicas, por eso les reitero, no pretendo con mis reflexiones agotar lo que usted recibe en la parroquia, en su comunidad, simplemente refrescarle la memoria. Estamos escuchando al profeta mesiánico, por excelencia, al profeta de la consolación y de la esperanza a la vez, como es el profeta Isaías. Como sabrá, eso para su información, para no pecar de ignorante, Isaías tiene tres partes. Del capítulo 1 al 39 lo escribe el mismo profeta, donde narra su vocación. Del 40 al 55 fue escrito en el destierro. Se le conoce como el libro de la consolación del profeta Isaías, donde están los cánticos del siervo, la concepción mesiánica que se va a dar en el destierro. Y del capítulo 56 al 66, otra escuela del profeta Isaías continúa su línea de pensamiento. Repito, del 1 al 39 lo escribe el mismo profeta, del 40 al 55 lo escribe una escuela del profeta, libro de la consolación y de la esperanza. Y del 56 al 66 es ya en el retorno del destierro. Del 40 al 55 en el destierro, por eso el libro de la consolación. Y del 56 al 66 ya es el retorno a la tierra prometida. De modo que Isaías está antes del destierro, durante el destierro y después del destierro. De modo que es un texto muy enriquecedor, por cierto. El libro, les decía, escrito por una escuela que sigue al profeta en el destierro. Va a ser un evangélico que no escuche y en qué parte de la Biblia está. Hermano evangélico, hay que leer entre líneas muchas veces en la Biblia. Hay que leerla entre líneas a veces. Y descubrir la riqueza de pensamiento y del autor también. Se le llama el libro de la consolación. Consolada mi pueblo, dice el Señor. Capítulo 40, versículo 1. Hablarle al corazón de Jerusalén. ¿Por qué dice háblenle al corazón de Jerusalén? Porque todos los deportados eran de Jerusalén. A los que eran campesinos los dejaron en sus campos. Todos los que vivían en Jerusalén fueron deportados a Babilonia. Ahí escribe en el Salmo, junto a los canales de Babilonia, nos sentábamos a llorar con nostalgia a Sion. Sion es la colina donde se eleva la ciudad de Jerusalén. Pues bien, vamos adelante. El autor sagrado hace ver los signos que acompañarán. Incluso se vuelve un ecologista, un amante del ecosistema. Y habla que el desierto se volverá fértil, florecerá el narciso, florecerá el narciso. Y empieza a hablar de júbilo, de gozo. Los sordos oirán, el no vidente recuperará la vista. El cojo saltará como el cordero. Y empieza a hablarnos de esos signos, ¿verdad? Mesiánicos, por excelencia. El cojo saltará, la lengua del mudo cantará, el leproso quedará sano, etcétera, etcétera. Vayamos y veámoslo desde la vida interior. ¿Cuáles son las cegueras interiores que me impiden ver con ojos de fe el acontecimiento que estoy viviendo? Y el adviento sobre todo, como tiempo de espera y de esperanza. ¿Cuáles son las cegueras interiores? El dinero, la vanidad, el orgullo, el adulterio, la infidelidad. ¿Qué le impide ver la luz? Es una luz que conduce a los pastores al pesebre. Es una luz que conduce a los sabios o reyes magos, que llaman la tradición, al pesebre. ¿En qué estoy cojeando? Los cojos saltarán. A veces con un pie adentro de la iglesia y con el otro afuera. O dentro de la iglesia cuando me conviene y me salgo de ella cuando no me conviene. Así pasa con muchos católicos que están en el gobierno, ¿verdad? Mientras están en la venga política, la iglesia no existe. Pero cuando le vienen las crisis, ya existe la iglesia. La conveniencia, eso es cojear en la fe. Hay que caminar firmes en la fe, alegres en la esperanza y gozosos en el servicio. ¿Qué lepra puedo tener en mi interior que me hace oler mal en el entorno académico, trabajador, obrero, campesino? ¿En torno a la maquila donde trabajo? ¿Qué lepra me hace ser el mal olor para los demás? Y la gente lo dice, la señora es tóxica, no te acerques a ella. En la parroquia tengo dos tóxicas que son venenos, solo venenos sacan de su vida interior. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón, habla la boca. Hay personas que podemos ser tóxicas y intoxicamos a los demás. ¿Qué tóxicos estoy expeliendo para hacer mal olor y tener esa lepra interior? La lengua del mudo cantará. ¿Qué me hace enmoedecer lo que debo expresar en cuestiones de fe, de lo que creo, de lo que celebro en este tiempo? ¿Cuántas veces guardo silencio y me hago el mudo ante muchas cosas? Esos son los ojos que Dios quiere abrir, esas son las lenguas que el Señor quiere soltar, esas son las parálisis y cojeras que el Señor quiere curar, esas son las lepras que el Señor quiere sanar para convertirnos en el buen olor de Cristo. Y celebrar Navidad con Cristo, alégrate y exalta de gozo y se los he propuesto, te lo propuse a mis parroquianos, no le robemos la alegría a nadie, no le robemos la esperanza a nadie, no le robemos la paz a nadie. Todo lo contrario, ser portadores de vida, de esperanza, de alegría, de gozo, alégrate, regocíjate, nos decía el profeta, porque el Señor está cerca. Regocíjate, aún en medio de las penalidades que podemos estar pasando, este es momento de gozo, de alegría, alégrense, porque el Señor está cerca. La voz del profeta nos lo decía, hallan en el camino que lo tortuoso se llame, que lo torcido se enderece. Dios quiere hacer una historia de salvación con nosotros y la hará cuando le demos cabida en el pesebre del corazón, donde Él pueda nacer, reavivar la esperanza. Él es Emmanuel, Él es un Dios con nosotros. Pidámosle al Señor de la historia que nos dé la gracia de vivir una Navidad en familia, nucleándola. Muchos se irán de vacaciones, saldrán de las grandes ciudades a reencontrarse con su historia, con la memoria de su pasado, porque son herederos de ese pasado. Es el momento de cultivar la cultura del encuentro, de la comunión, de la cercanía, de la inmediatez al otro, desbordando siempre. Alegría, ternura, comprensión y perdón. Para que Dios no le dé la gracia de vivir una Navidad con Cristo, que Él le bendiga, que Él haga próspera la obra de sus manos.